¿Quieres saber una super oferta de baras? Pues bien, comenzamos. Hola, hola, pescadores. Hoy me encuentro aquí en The Fishing Game. Te pueden encontrar en la descripción por acá de la tienda. El amigo Israel nos ha dejado amablemente grabar. El ruido que sienten por allá es el China, que si le apagamos la bomba se nos mueren los China, así que no se puede apagar. Te voy a traer esta super oferta ya que estás buscando diferentes tipos de baras. Y esto, como siempre te digo, lo cubra viva en The Fishing Game. Entonces, acá tenemos esta barra que vale $48.99. Sería $49. Esto es una barra enteriza. Bien, 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 bien buena. Miren, sabes, por los punteros que tiene, sabes, anillas reforzadas. Bien importante, anillas reforzadas. Están dando la opción aquí, anillas reforzadas. No sencillas, reforzadas. Miren la acción, miren la acción que tiene. Son acción, acción media. Ve, ve lo que estoy hablando, sabes, son barras que literalmente son una locura. Esta es una barra enteriza, que la tienes acá, la puedes estar usando por $49. La puedes estar usando. Todas las anillas son reforzadas, como usted estoy hablando. Muy buena acción que tiene. Muy buen agarre. Muy buen grip. Sabes, muy, muy, muy buena. Una barra tradicional. Con $50 te la estás llevando. Siete pies, como literalmente te dió. Muy buena acción. Para que vea. El doble que tiene, tomando el frente. Para que vea. No es casualidad. Para después no me diga que no te dije. Mira. Muy buena. Esto es que está buscando para ir para los bajos de los callos. Puede estar buscando esta vara. Funciona. Lo que todo es que está buscando para allá para los puentes. También puede estar chequeando esta vara. Bien, bien, bien buena. Te di la opción esa. Sí, pero también te doy esta misma. En dos piezas. ¿Cómo Raúl? Sí. En dos piezas. Esa misma. Mírala acá. En dos piezas. Ya que. Si quieres mandarla para Cuba. O para cualquier país de Centroamérica. Me estás preguntando. Raúl, Raúl. ¿Cómo te compro? Mírala aquí. De Fishing Game. Yo voy a poner la descripción por acá. Lo puedes estar encontrando. Te pones de acuerdo con Israel. Entonces. Este tipo de vara. La desarmate. Cabe donde quiera. Esto se va. Para donde quiera. Y si estás pescando acá. Y te molesta en el carro. La desarmaste. Con el carretico puesto acá. Y recogido el paquete. Y se quedó la parte atrás del asiento. Y no tan molestando. Que con esta vara larga. Te doy diferentes opciones. O fanático de las varas enterizas. O esta de sección. Muy buena. Muy buena. Por eso se lo recomiendo. Fuertemente. No sé. La volvemos a poner en línea. Tarán. Y ya tienes. Ya te enseñé. Mírala. Sólida. De una sola pieza. Y de dos secciones. Mírala acá. La misma vara. Anilla reforzada. Bien, bien, bien buena. Vamos para acá. Que seguimos con las ofertas. Esta. Violento. Literalmente. Esta. Vale cuarenta y cinco horas. Un poquito menos. Evidentemente. De la altura ya baja. O sea. Esta de cuantos pies de Israel. Esta es seis. Esta es seis ya. Como están viendo. O sea. Una vara de seis. Ya te monté la de siete. Vamos ahora para seis. Ve. La misma historia. Dame la flexión que tiene. Raúl Raúl. Miren. Para que vean caballos. Esto es. Allá abajo en los caballos. Esta es candela. Esta. Esto se llama Jack Crobeo. Se llama Yellow Jack. Se llama Cubera. Se llama Snapper. Se llama Balometa. Se llama esta vara. Para que después. Que no me van a ir. Miren aquí. En el cuarto. 45 dólares. Es lo que estamos hablando. Una vara de seis. Seis. Bien, bien, bien buena. Ferrule. Sabes. Aquí pueden. Es otra opción que te estoy dando. Ya que. No quieres una vara tan grande. Esta vara ya. Más corta. Te puede estar sirviendo para el bote. Más la otra que te voy a traer. Que es la que se está vendiendo con pan caliente acá. Es esa. Entonces. Para que estés mirando. Te estoy dando opciones de vara. Ya que sé que vas a muchas tiendas grandes grandes. Y no encuentras. Aquí hay variedad. Esa es la ventaja. De venir a estos. Supplies pequeños. Que siempre. Estás ayudando. A tu vecino. Y también. Estás encontrando lo que tú necesitas. Así que. Donde si no. De Fishing Game. Dirección por acá. Para que vea. Seguimos. Esta que estás viendo acá. Ve. Esta. Mira la acción que tiene. Fíjate eso. Mira. Eso no va a ahorrar más que eso. Raúl. Está montado en el bote. Esta es la vara que te hace falta. 6.6. Es muy cómodo. 7.7. También. Porque te sirve para todos lados. Ah. Que quieres estar más cómodo. Más fácil. El pescado lo pegate. Usate esta. Pero quieres estar más cómodo aún. Sí. 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 Estás más cómodo. Claro que sí. ¿De cuántas es este Raúl? Es el 5.6. 5.6. 5 pies con 6 pulgadas. Entonces. Mira para que vea. Mira el tamaño de eso. Cuando me está llegando a mí. Literalmente por los ojos. Mira con la que vea. Está la muñeca. Miren esta muñeca. La misma historia. Todo lo que te lo he dicho. Son las anillas reforzadas. No anillas sencillas. Anillas reforzadas. Entonces. Una bonita vestidura. Acción igual. ¿Vale cuánto Raúl? 29 dólares. 29 dólares. Recuerde siempre que me den los talces. Que vale el vestido San. Importante. Entonces. Ve la acción. Esta varita. O sea. Literalmente. Todo lo que está pescando. Lo está ayudando. Y le funciona mucho. Así que nada. Te lo recomiendo fuertemente. Que es bien, 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 bien bueno. Así que nada. Chequea esta opción. Chequea esta opción. Que es bien, bien, bien buena. Y vas a ver. Lo que pasa. Estaban abriendo la puerta. Por eso es ruido caballero. Bueno. Aquí los clientes siempre vienen. Entonces. La cosa es. Este tipo de vara. Es otra acción. Bien pequeña para el bote. O sea. Se lo recomiendo fuertemente. Sabe que este Raúl. Si te quedó más cómodo. Esta varita chiquitica. Lo otro para tu hijo. No quieres una vara sangaletona. Esta es la vara que tiene que ver a tu hijo. Una vara pequeñita. Le pone un carretico. Y esto literalmente. Aguanta quien tu sabe. Eso es tu loco. Y es para acá y para acá. Para el bote. Es genial. O una vara corta. Ve. Miren para que vea mi mano. Lo que estoy haciendo. El agarre sería por fuera. Es nada. Muy cómoda. Una vara muy cómoda para el bote. Esta es la otra. Que le sigue. Como estamos viendo. Y le voy a poner la familia completa. Que es la otra. Ve. Tres opciones de vara. Que empiezan. Desde 49 dólares. La del medio. 45. Y la más pequeña. Serían 29 dólares. Tienes tres opciones de vara. Que puede estar pasando por la tienda. Como te estoy hablando. Puede estar chequeando y mirando. Ya que sabes. Que estás yendo a otros lugares. A comprar vara. O me estás preguntando. Raúl. Raúl. Que vara utiliza esta. Pasa por acá. Y chequea y mira. No tienes nada que perder. Chequea. Mira la vara. La toca. Ya tienes otra opción. Porque tienes ese carrete que estás buscando. Pero no encuentras esa vara. Y aquí está la opción para ti. Así que no te pierdas la oportunidad. Así que si te ha gustado el video. Dale like. Comparte en las redes sociales. Y seguiré subiendo tips. Recomendaciones. Y ofertas como esta. Que están bien buenas. Que las puedes encontrar. Sé que está por ahí. Buscando mercancía. O buscando vara. Carrete. Y demás y demás. Y te lo estoy traiendo para ti. Pasa por ahí. No pierdas la opción. Te dejo el link por acá. De este sitio. Gran sitio que dirige Israel. Chequea. Mira lo que hace. Y afuera me estará diciendo. Así que. Saludito. Saludito.